Egunon, señora consejera, siempre un placer y equipo. Muy brevemente, en la línea de la compañera Castelo, del Partido Socialista, que siempre es una inspiración para mí. Cuatro preguntas le voy a hacer. La primera, y agradezco al parlamentario Rui Darulo que haya hecho eco del tema de los jugados de violencia de género que nuestra parlamentaria ucraniana planteó como proposición no de ley y que luego se realizó la visita. Efectivamente, no hemos encontrado partidas para la mejora de las condiciones materiales. Usted es perfectamente consciente, no hay que decirle nada sobre el tema, lo hemos discutido ya varias veces, pero no hemos encontrado partidas para este asunto y tampoco sabemos la proposición no de ley de nuestra parlamentaria que apoyaron a la mayoría de los grupos cuál es el recorrido que tiene. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión. No hemos visto partidas en la misma línea que plantean los dos, la compañera socialista y el compañero popular para la homologación del Instituto Vasco de Medicina Legal de mis colegas, los médicos y los funcionarios, las médicas y las funcionarias de este instituto. Sabemos que usted es consciente, ya se ha comprometido con el tema. Lo mismo, creo, que la viceconsejera, pero no hemos encontrado partidas específicas. Hemos encontrado, sí, partidas específicas para el Instituto de Medicina Legal, pero suministros, reposiciones, tecnología, pero no plantilla. Suponemos que está en el conjunto de la plantilla. La tercera cuestión concretita. Cuando hay poco presupuesto o ajustado, como es el caso del departamento que nos damos cuenta, hay que hacer acciones de eficacia. ¿Es necesario que gastemos 3.500.000 euros en la vigilancia de nuestros palacios de justicia? ¿Es necesario externalizar la seguridad? Yo solo se lo pregunto. Nosotros estamos en contra de externalizar la seguridad. No sé, que si no tenemos munipas, policías locales, erchañas, policía judicial, habrá pronto, esperemos. No sé por qué tenemos que externalizar por un valor de 3.500.000 el servicio de seguridad de nuestros palacios judiciales. Tampoco entiendo por qué en nuestros centros de atención, por ejemplo, el Centro Educativo Ibaiondo, tenemos que gastar 97.500 euros en servicios sanitarios. No existe osaquirecha, siempre en la brecha. ¿Por qué tenemos que gastar 97.500 euros en los servicios sanitarios de nuestra gente, nuestros menores del Centro Educativo Ibaiondo? ¿Qué hacen? ¿Volatines? Y por último, muy brevemente, nosotros entendemos que la justicia gratuita y la atención a la justicia juvenil se lleva el 80%, 80-35% del presupuesto, que es 2% menos que en el 2016. Sin embargo, hemos observado que ha aumentado en cerca de un millón, 15.224.130 la aportación a la justicia gratuita. Ha aumentado respecto al periodo anterior, no he entendido bien lo que decía el parlamentario Arruz Arbulo. De hecho, los datos que yo he leído, que son los mismos que él, ha aumentado un millón. Entendemos que, bajo el punto de vista de las reivindicaciones de los colegios de abogados, podría ser suficiente para cubrir los turnos de justicia gratuita y atender las demandas de la ciudadanía. Quería saber su opinión. Yo entiendo que, aunque ha disminuido el global de justicia juvenil y justicia gratuita 2% respecto al 2016, no creo que esto afecte a justicia gratuita y a los turnos de oficio. Nada más. Muchas gracias.